bueno miente bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal hoy vamos a estar reaccionando al cua cua vaca naca de fernand flow así que comencemos a ver qué tal qué pasa a ver qué más ah 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 a la a la Es un poeta Es un poeta Es que es cierto Soy un poeta Soy un poeta ¿Qué es esto? Hay memes What the fuck A ver Yo cantando mi canción favorita en inglés ¿Por qué me da risa? Es un humor tan tonto y tan básico Pero me da risa ¿Recuerdas el video de Yo Metridash? Donde me pongo a cantar cosas sin sentido Pues pasa y resulta que han hecho memes A ver Mira este de BTS Las pibas, dos puntos Las canciones de BTS son tan profundas Románticas BTS Pero calmate Es que me da risa Pero estamos en pleno 2020 Con esa generación de cristal Te furan o no te cancelen Hasta porque te gusta la pizza con piña Mi piña Mi piña Pero se hablan en serio Ya, ya, ya sé Ya sé Pero es mi humor tonto O sea, la gente entiende Ah, mira Aquí hay otro meme Una mujer tira una indirecta amorosa a un hombre El cerebro del hombre Y en qué momento agarraste mi botella No, pero ya En serio En serio Es que mira Hay comentarios de todo tipo Poético Eminem debería estar cagándose de miedo Tal vez piensen que estoy un poco retrasado Pero yo ya no lo escucho como un meme Yo lo escucho como una canción Fuera de joda Me encanta lo que cantó Fernan ¿Qué te pasa? No sé Siento como que Quiero cantar ¿Qué? Guacabacanaca ¿En serio te la podés? No Sí No Sí No No Vamos, vasito Cándala conmigo Yo sé que tú quieres ¡Vamos! ¡Vamos! Guacabacanaca Chacabacanaca Chacabacanaca Maramama Chanimó Guachimero Marimó Guachimachi Peruna Guachumaru Quero Chac Chumaru Merita Chac De marimero Gua Vamos, vasito Vasito Sé que tú quieres No Sé que lo sientes No Lo necesito Lo necesito Lo necesito Lo necesito Si no Pregúntale a Luzu Guacito ¿Cómo que lo quieres cantar? Guacabacanaca Chacatacataca Guacabacanaca Manamana Chanimó Guachimero Marimó Guacatacataca Chacabacataca Chacabacataca Manamana Chanimino Guachimero Bueno, mi gente Espera hasta aquí Este video de hoy Ya reaccionamos A la cancioncita Eso de Fiendanflou Así que hasta aquí Este video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya encantado Si es así Dejen su like Compartan mucho este video Para que muchas personas Lo vean Y sean parte de mi canal Así que Me hace una familia Muy grande De 100 suscriptores Así que por favor Ayúdame a llegar 100 suscriptores Se lo estoy pidiendo El corazón Quiero llegar ahí Así que Me faltan Me faltan 34 suscriptores Así que Espero llegar Así que nos vemos En otro próximo video Chao